Tengo la firma de estos cabrones Dicen que jalamos yo pero se esconden Dicen, dicen que tienen la fama y no le escucho Y quieren que los pillen no bulto Tengo la firma de estos cabrones Dicen que jalamos yo pero se esconden Dicen que tienen la fama y no le escucho Y quieren que los pillen no bulto Me levanto todos los días y me monto en el lambo Le bajo la capota y miro para el costin cielo Muchos decían que todo esto era un sueño Ahora yo soy el que pasturó en este género ¿Dónde carajo tú te oyes si te veo esto? ¿Qué hago en el mismito si yo en el mismo entorno Yo por la misma mierda si con ese flow que llenes Papi tú no me impresionas Con esa copia era el otro tenis Siquiera se pega yo con tus gordas Estuviera viajando por el mundo entero Coletando money money De Colombia a Venezuela, de Perú a México Volviera pa' rodar y andarle en yemas a tu gata Dale vueltas de Ferrari a Mercedes a Bugatti Si yo con un poquito brillo más que tú Brillo más que el sol sin pagar promo Me escuchaste cabrón, me copiaste clear Mind check, el fucking duo el duo El fucking, el fucking, el fucking duo el duo El fucking duo el duo el barrio, 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 barrio te habla Nosotros andamos jodas y hemos estado bien happy Ten cuidado con lo que tú hablas de mí Siempre andamos full con la semi Y la firma te la tenemos ready Tengo la firma de estos cabrones Dicen que jala mucho pero se esconde Dicen que tener la fama y no le escucho El carajo es que están sonando, no sé Será debajo de una piedra o en el monte No se oyen a lo lejos ni en el horizonte Son los que tiran la pelita y la mano esconden Luego salen con la caridad de yo no sé Si soy, si soy yo, el chamaquito millonario El que ahora viaja en un jet privado El que se trepa en la tarrina y los aplasto Mientras tu gata me mira sus pantalones yo charco José, mi, mi, Mr. Ramos El que ella y el el bendecito Ando por la sustancia, la perreta y la diabla Ustedes están fríos, fríos como piraguas Sigan hablando el bla 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 Mientras yo sigo goceando en la calle Buscando lo mío No me, no me, no me, no me, no me son el nombre Ella me denomina señal Yo vengo a matar directamente aplastar Viajar pa' pegar Yo pego con los pies en la tierra Mi música es comercial, dominó en el hip hop Nosotros andamos gorda y hemos to' bien happy Ten cuidado con lo que tú hablas de mí Siempre andamos full con la semi Y la firma te la tenemos ready Oye, porque no es hacer canción tras canción Es sacar palo tras palo Si Estamos adiestados y estamos dominados en todos los fucking estilos Hay pautas Quiero Le vamos a dar el nombre a estos cabrones Alta Categoría ¿Qué quieren? Nuestra compañía Que la chamboné Oye Flow natural Es hacer música MJT Yo no me guío mucho papi Aplastando Matando liga Liga Tengo lo que tú no tienes Color Color Music Ustedes son feca Estamos duros Y nosotros somos la vida real Y sin ir pa'l jean Me gustó esto ahí de cabrón Te voy a desmascarar Oye Y mientras nosotros nos superamos Payaso Ustedes nos envidian Coyote Y como dice mi hermano Pablo Diablo Sálgase en del medio Chorra Balquilla ¡Viva!